Como le había explicado en un alcance a la invitación, la primera parte de la entrevista va a ser grabada. Esta primera parte incluye dos aspectos. Primero le solicitamos que en un máximo de cinco minutos nos describa su formación, su experiencia, que de alguna manera es su carta de presentación en este proceso. Después, con un máximo de 25 minutos pudiera atender los cinco temas que le indicamos en la invitación que le hicimos, que tiene que ver primero cómo ve usted el sector, qué problemas, qué retos tiene y el colegio cómo puede aportar a enfrentar esos retos. Los otros cuatro puntos es más o menos su plan de trabajo, si usted fuera el director general, fuera seleccionado. Primero le invitamos a que nos comente qué cambio realizaría para fortalecer los programas de posgrado. Después, cuál es su planteamiento para mejorar la calidad de la investigación que hace el colegio, la institución. Y también desde su perspectiva, qué es lo que el colegio requiere para mejorar la vinculación y el impacto de su quehacer. Y finalmente, qué problemas administrativos, presupuestales, laborales, etcétera, ve usted en el colegio y qué plantea hacer para resolverlo. Entonces, a partir de este momento, usted tiene la palabra, lo escucharemos por esos 30 minutos. Así que adelante. Bueno, primero que nada, les agradezco la invitación a todos ustedes. Ya nos presentamos y quisiera presentarme a mí. Yo soy Juan Antonio Villanueva Jiménez, nací en Jalapa, Veracruz. Tengo 56 años y la suerte me tocó de regresar a vivir a Veracruz. Estoy casado con María de Jesús y mi hijo se llama Juan Axel. Me palauro mucho la familia. Estoy ingeniero agrónomo parasitólogo agrícola por la Universidad Autónoma de Chapingo. Maestro en ciencias en entomología y agarología por el propio colegio de posgraduados. Doctor en filosofía del departamento de entomología y neumatología de la Universidad de Florida. También hice un año sabático en la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth, el CSIRO, en Brisbane, Australia, en Corea por el 2009. Mi trayectoria en el colegio inicia desde muy temprano, desde la licenciatura. Ingreso como en el 84 como voluntario en el laboratorio de toxicología e insecticidas, donde después hice mi servicio social y mi tesis de licenciatura. Me incorporo formalmente al colegio como investigador auxiliar adjunto en el Querecidad. Hoy se llama Campus Veracruz, allá en mi tierra, en agosto de 1988. Y después de regresar de la maestría, me reincorporo como investigador adjunto en el 1992. Después voy al doctorado y regreso en el 1998 y me reincorporo como profesor investigador asociado. Actualmente soy profesor investigador titular. En el colegio he tenido varios encargos como responsable de subcomités de informática, comité editorial. Participé 10 años como comité académico del Campus Veracruz. Fui dos veces director de, perdón, dos años coordinador de posgrado en agroecosistemas tropicales. Pues me eligieron como director del campus de 2002 a 2008, dos periodos. Fungí como director de investigación de 2012 a 2016 y he sido miembro del Consejo General Académico de 2010 a 2012 y de 2019 a la fecha. Así que puedo decir que he pertenecido desde el más bajo hasta lo más alto de la cadena trófica del colegio de posgraduados. En educación, en educación he dado los siguientes cursos, protección de agroecosistemas a 21 generaciones, manejo integrado de plagas del trópico a 15. He dado el curso de escritura científica a dos generaciones y ahorita estamos en la tercera, de doctorado. He dado los seminarios 1, 2 y 3 en los programas de agroecosistemas tropicales. También he participado en el campus Campeche con dos módulos de manejo de plagas en la primera maestría que tuvieron en agricultura tropical. He graduado como consejero a dos estudiantes doctorales y 12 de maestría y he sido asesor de 14 estudiantes de doctorado, siete de maestría y también ocho de licenciatura. En investigación, también he participado con 70 artículos científicos, 30 extensos de congreso. Por cierto, hoy me dijeron que tenemos el artículo 71 ya publicado, cuatro libros y 17 capítulos de libro. He sido responsable de al menos ocho proyectos con CONACYP y cinco con dependencias diferentes de la Secretaría de Agricultura en dos proyectos internacionales. También he tenido colaboración muy activa en al menos 11 proyectos nacionales e internacionales con diferentes colegas. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Recibí el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en 2019 en Veracruz y el Premio Colegio de Postgraduados a la Investigación y Desarrollo Tecnológico en 2011. En mi colación he sido presidente de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible. He publicado 28 documentos de divulgación, cosa que me agrada, y dos videos para productores. He trabajado en el manejo integrado de plagas de papayos, cítricos y caña. He desarrollado estrategias de control biológico y de insecticidas vegetales. He propuesto el manejo de la resistencia a insecticidas en áreas amplias. Esto a petición de la Dirección General de Sanidad Vegetal. En transferencia de tecnología he trabajado en la divulgación del manejo integrado del papayos desde el inicio de mi carrera y en el desarrollo de modelos de grupo de crecimiento productivo simultáneo con papayeros del Estado. Es un modelo de transferencia de tecnología. He participado en el transecto de agricultura apropiada y en implementar la microregión de atención prioritaria, dos de los elementos de transferencia que tiene el campus Veracruz. Colaboro activamente al día de hoy con el Comité Técnico de Plagas de los Cítricos, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz, así como he colaborado también en otros estados, donde hemos apoyado la toma de decisiones para la aplicación de insecticidas contra el vector del HLV en 24 estados cítricos con base en este asunto de la resistencia. Además, en mi tiempo como director, alentamos la operación de los Comités de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tanto municipales como distritales de la región. En el nivel administrativo y directivo, por ejemplo, al principio, como coordinador de posgrado, reingresamos la maestría y doctorado en los representantes tropicales al programa de posgrados de calidad del CONACY y posteriormente logramos ya sus renovaciones que no se han perdido hasta la fecha. También impulsamos como director la construcción de un bello edificio de laboratorios y uno de tecnologías y mantenimiento en el campus Veracruz. Además, también colaboramos en tiempos difíciles para establecer el primer plan estratégico del colegio en 2004, un equipo de trabajo directivo. Y diseñamos e impulsamos el plan rector de investigación en 2010, en 2016, el que está ahorita vigente, con el que implementamos las nuevas líneas de generación y aplicación del conocimiento en todos los campos, con un proceso bastante horizontal. Sí, disculpe, doctor, como se está excediendo en el tiempo, si podría concluir... Estamos ya, ya estamos en la nueva, ya estamos en los ratos. ¿Cuáles son los temas y retos que puede atender la educación, el posgrado, la investigación y la vinculación en el sector? Podemos apoyar a SADER a mejorar diferentes indicadores de impacto sectorial, desde los de educación agrícola, ciencia y tecnología, soberanía alimentaria, producción y productividad, asuntos ambientales, biodiversidad y recursos genéticos, sanidad y inocuidad, inclusive asuntos de mercados. Es decir, podemos estar muy de la mano con la SADER. En específico, es muy claro que podemos abordar temas de los que atienden los tres objetivos estratégicos de SADER. Respecto al primero de lograr la autosuficiencia alimentaria, vía el aumento de la producción y productividad agropecuaria, acuícola y pesquera, el colegio tiene amplia experiencia y puede aportar, por ejemplo, desde cada uno de sus posgrados, genética, fruticultura, o los campos de Tabasco, Córdoba, en el aumento de la productividad de maíz, frijol, caña de azúcar, café, vainilla, tomate, chayote, malanga, frutales como duraznos, fresas. Es decir, cosas que se han logrado y que podemos continuar. Programas como ganadería desarrolla mejores sistemas de producción en bovinos, de leche y de doble propósito, ovinos, conejos, cerdos, aves de corral y, por ejemplo, en el campus de Veracruz, tilapia y langostinos. En los semilleros, los genetistas, los fisiólogos, saben de la producción de semilla, de semillas básicas, de variedades e híbridos mejorados, tanto para productividad, pero también para resistencia a enfermedades o para sequía, ya sea para maíz, frijol, o jitomate, entre otros. Los de edafología, fisiología, así como los programas de Cuebla, Veracruz, conocen la producción de material biológico propagativo, de caña, de vainilla, de malanga, hongos comestibles, consorcios bacterianos, micorrísticos y organismos de control biológico. Los acuicultores, los forestales, tienen una experiencia práctica de producción sustentable, que también lo está pidiendo la Secretaría, así como de agregación de valor, diferenciación de productos en campus Campeche, Córdoba, Tabasco, San Luis y Veracruz. Edafología e hidrociencias, por su lado, oportuno en temas de erosión, salinidad, contaminación, sequía, conservación y mejor uso del suelo y del agua. Botánica, genética y otros programas, podemos aportar la preservación de la biodiversidad. Desde economía, estadística, se puede aportar también a cuestiones de microcrédito, impulso a los agropecuarios para pequeños agricultores y análisis también amplios de información. Todos los campos, todo el colegio, incluyendo los de cómputo, podemos impulsar la educación continua, virtual, o in situ, a todos los extensionistas de saber. Desarrollo rural, Puebla y los demás campos pueden diseñar estrategias de innovación rural de productor a productor, compartiendo saberes con la facilitación de los técnicos. Así como modelos de asociatividad exitosos, con pequeños agricultores, con incorporación de cadenas de valor, de circuitos cortos de comercialización. En caso de fitosanidad y también los campos, impulsaríamos valores de la valoración de la sanidad vegetal, así como la inocuidad agroalimentaria, pero ahora ya más énfasis con los mercados nacionales. Otro gran reto que debemos atender es la gran desigualdad social y productiva en el campo, en especialidad en el sur sureste. Las unidades económicas rurales familiares de subsistencia, tanto aquellas que están y las que no están vinculadas al mercado, en conjunto cuentan con 77% de los productores, sin embargo solamente aportan el 7.5% de ventas en el sector. Las unidades económicas en transición y las empresariales con rentabilidad frágil, en su conjunto tienen 18% de los productores y también aportan el 18% en ventas. Ese es el grupo más equilibrado. Sin embargo, las unidades económicas rurales empresariales pujantes, como las empresariales dinámicas, solo tienen el 8.4 y el 0.3% de los productores y sin embargo aportan en conjunto 73.8% en ventas. Esta desigualdad es lastimosa y debemos contribuir en lo que sabe hacer el colegio a reducirla. A este respecto, el objetivo 2 de saber que contribuir al bienestar de la población rural mediante la inclusión de los productores históricamente excluidos en las actividades productivas rurales y costeras, aprovechando el potencial de los territorios y los mercados locales. Ahí el colegio tiene experiencias en soberanía alimentaria desde traspatios, y especialmente en el sur sureste. Está comprometido a impulsar la cultura agroecológica con productores transicionales y de subsistencia desde varios de sus programas. Impulsa la agricultura comercial sostenible con menor uso de insumos tóxicos para la salud de consumidores nacionales. Estudia la nueva ruralidad en los territorios, por ejemplo con el ecoturismo rural, circuitos cortos de comercialización y economía circular. También busca hacer nuevas redes de valor o consolidar las existentes o nuevos procesos y productos. Cuenta con experiencia en agricultura, canadería, fruticultura y ahora acuacultura familiar, como lo que está ahorita en el simposio. Un tema muy activo de investigación son las de seguridad de género. Ha estudiado proyectos productivos exitosos y diversos con mujeres y ahora interesa abordar más con temas con la comunidad LGBT+. Ha trabajado con poblaciones indígenas de manera histórica, con respeto a su cultura, costumbres y formas de organización y también en el rescate de cultivos autóctonos. En el caso del objetivo 3 de la SADER, de incrementar las prácticas de producción sostenible en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, frente a los retos, frente a los riesgos agroclimáticos, quiero recalcar que el colegio lo tiene involucrado en varias de sus líneas de investigación. Hemos buscado desarrollar procesos viables para restaurar y mitigar las consecuencias del cambio climático en los agroecosistemas del sur sureste. También buscamos tener una visión territorial y de cuenca para la solución de conflictos socioambientales. Junto con otras instituciones, valdría la pena aportar en el uso de energías limpias y para todos los procesos agrícolas. También se ha insistido en medir esta huella hídrica de las actividades agropecuarias para proponer mejores procesos. En la medición de la sobreexplotación de los acuíferos, estos que provocan salinidad, reducción del caudal y la desertificación. También las políticas, hay que proponer políticas que minimicen los conflictos sociales y la dolorosa migración. Y hay que abundar en las propuestas, en el manejo de la degradación de los suelos. Por nuestras características institucionales, el estudio de la frontera agrícola se puede hacer porque por tener esta visión de sostenibilidad y desde varios puntos de vista, forestales, economistas, desarrollo rural, se cuenta con expertos que podrían hacer propuestas para incrementar la materia orgánica, la rotación de cultivos, cultivos, incluso la inoculación de microorganismos del suelo. Además, se puede aplicar la tecnología geinformática para seleccionar mejor los lugares en donde se fomentaría la captura de carbono, inclusive esta cuestión de los bonos de carbono. Todos estos temas y más pueden ser parte de la formación de futuros maestros y doctores en ciencias y también de la educación continua de los propios profesores e investigadores. Creo que eso es muy importante. La pertinencia con el sector rural llevará a la institución a su proyección primero, a su trascendencia y obviamente ahí viene su reconocimiento. Y de esta manera, al aportar sustantivamente a estos asuntos, estoy seguro que podríamos negociar con la SABER, con la Secretaría de Hacienda y con el CONACID, algunas soluciones creativas a varios de nuestros problemas que nos aquejan del día a día. Cambios para fortalecer a los programas de posgrado. ¿Qué cambios podrían fortalecer a los programas? Primero que nada, continuando con el tema, una educación de pertinencia, ¿no? Pertinente. Educar con los problemas de los productores desde las parcelas para luego reflexionar y confrontar con los libros, con artículos, las soluciones potenciales y generar entre todos nuevo conocimiento y tecnología. Por otro lado, las nuevas ofertas educativas, ya lo vimos, deben ser online y presenciales. Además, deben de ser 4i, interdisciplinarias, intercampus, interinstitucionales e internacionales. Requerimos implementar un programa de promoción de los posgrados muy orgánico y agresivo, con un manejo articulado de las redes sociales. Para esto, necesitamos que garantice que tengamos ingresos de estudiantes, muchas solicitudes. A la par, claro, debemos de gestionar más becas de CONACID y de otras fuentes de financiamiento no tradicionales para nosotros. Y, finalmente, se debe implementar un programa institucional de gestión de la calidad educativa que ponga énfasis en el estudiante. ¿Qué acciones mejorarían la relevancia de la calidad de la investigación básica aplicada y su difusión? Además de publicar resultados de investigación en revistas científicas y en libros, cosa que ya sabemos hacer, debemos asegurarnos de difundir estos resultados a los usuarios. Necesitamos una nueva revista electrónica de divulgación que involucre a la SADER, a productores organizados, que también permita publicar tecnologías, innovaciones y casos de éxito de manera rutinaria. La investigación debe responder a problemas territoriales del sector, con equipos transdisciplinares de diferentes posgrados, atacando un mismo problema. Así, podríamos hacer las soluciones a problemas complejos de mejor manera. Los grupos de investigación deben tener financiamiento para poder abordar esos grandes problemas y así evitar el hacer solo pequeñas investigaciones puntuales. También debemos organizar y participar en eventos científicos internacionales. No podemos estar aislados de la ciencia mundial. Ya vimos lo que pasa con las vacunas, ¿no? Es importante que participemos a nivel mundial. Necesitamos gestionar laboratorios con equipos de última generación y equipos informáticos de punta. No se puede hacer investigación de calidad con equipo obsoleto. En el caso de la vinculación, para podernos vincular más con el sector, se deben impactar en los problemas y retos del sector desde la educación y la vinculación. En este trinomio que es estratégico para la institución. Se requiere ensayar procesos de extensión en los territorios de influencia, como lo hacíamos antaño, y debemos ofertar más cursos de capacitación, tanto presenciales y a distancia, a técnicos AVER y a productores que atiendan problemas reales. Tenemos mucha gente que lo puede hacer. Requerimos promover visitas a los campos de productores, a eventos como Casa Abierta, Días de Campo, Días de la Ciencia o el propio transecto de agricultura apropiada. Participaríamos en radio, televisión y redes sociales con información. Haciendo clips, videos, YouTube, Twitter e Instagram. También con programas en Facebook, hechos por estudiantes, trabajadores e investigadores. TADER, como lo decía la ley original de educación agrícola, requiere un grupo de asesores de alto nivel que sean del Colegio de Postradores. Y también requiere evaluaciones internas de sus propios programas y proyectos que ayuden a una acertada toma de decisiones, pero que permitan cierta objetividad. Esto ayudaría muchísimo a la Secretaría. Además, requerimos hacer equipo con la Universidad Autónoma de Chapingo, con CESAEGRO, con UNIFAP, INAPESCA, SENACICA, INCA Rural y otras instituciones dedicadas al agro para potenciar los talentos que cada una de ellas posee y para tener posibles soluciones a problemas que todos confrontan, y los problemas de la realidad agrícola del país. En el caso de problemas administrativos, ¿cuáles serían las propuestas? Primero, simplificar la sobreregulación autoimpuesta. Debemos revisar los alineamientos, las políticas internas, para agilizar lo más posible todos los trámites. Urge automatizar en línea procesos rutinarios, con firmas electrónicas, por ejemplo, la solicitud y comprobación de viáticos, solicitudes de servicios y mantenimientos, y solicitudes de vehículos, inscripciones y calificaciones de estudiantes, cosas que esas deben de hacerse ya rutinarias. Pero queremos también dar de baja equipo inmobiliario obsoleto, de inventarios que se acumulan y que impide saber qué sí tenemos y qué se puede trabajar. En temas presupuestales, nosotros necesitamos gestionar presupuestos austeros, en tiempo y forma, sí, pero sin poner en riesgo el cumplir con la misión y los objetivos estratégicos institucionales. Esto debe ser salvaguardado. Tenemos que gestionar, junto con la cabeza del sector, recursos para regularse a los pasivos del capítulo 1000, tanto por laudos laborales, jubilaciones y cambios de categoría, que ustedes conocen muy bien, y para el equipamiento institucional. Hay un tema muy importante. Sabemos que el tiempo no perdona. Y los profesores no se retiran, porque perderían la mayoría de sus ingresos. Así como el seguro de gastos médicos mayores, cuando más lo necesitan. Necesitamos estudios actuariales para negociar con sindicatos, los mecanismos para el apoyo a las jubilaciones de académicos y su retiro, y la modernización del escalafón ante la nueva realidad laboral que afecta tanto a la institución, pero también a los mismos trabajadores administrativos que no pueden mover. O sea, queremos capacitar a la gente para desarrollar sus competencias laborales, poner a las personas en donde puedan brillar más, generando así sinergias de equipos de trabajo. Algo que me preocupa mucho es recuperar los mejores valores que unifican al corpus. Esos valores nos ayudarán a tomar las decisiones importantes, las cruciales. También, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, aumentaremos la formación de liderazgos para garantizar la transformación y viabilidad institucional a largo plazo. Necesitamos que haya más gente que esté queriendo que el corpus perviva. Debemos trabajar por proyectos y metas, más que por horarios y catorcenas. Tenemos que fomentar la confianza, la certidumbre y la transparencia. Y lo más viable es hacerlo mediante comunicación efectiva, con grupos académicos, administrativos, inclusive también con los alumnos. Haremos talleres vivenciales, como ya también en el pasado los hemos hecho, para que cada miembro de la comunidad se apropie, haga suya la misión institucional. Todos, todos, todos nos debemos poner la camiseta a cuerpos. Finalmente, y sobre todo, siempre debemos agradecer a aquellos miembros de la comunidad que cumplen con diligencia en sus funciones y tareas, que hacen la diferencia en sus centros de trabajo y que logran la excelencia. Agradecer es una premisa básica de todo ser humano. Hace un mes, durante la pandemia y durante todos estos procesos, escribí, soy lo que soy, con estos y aquellos renglones imperfectos, con mi carga de valores y de estudios, con honores y caídas. Y así iré labrando la cañada, los abrojos con guijarros, las tierras alitrosas y partidas. Seré un abejorro en busca de la miel, que atraviesa charcas lodosas, montes de malpaso con espina, que lleva y trae la fuente de su canal, compartiendo polen, calor y notas de alegría. Muchas gracias. Estoy abierto a sus preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Villanueva, por su presentación. Antes de continuar, quisiera solicitar al equipo de informática si pudiera detener la grabación en este momento.